La Escuela de Fotografía del Instituto Técnico Superior Comunitario se basa en la formación de profesionales que puedan insertarse en el campo laboral a través de las diversas modalidades que tiene la fotografía. Nos enfocamos en áreas como son fotografía social, retrato de estudio, fotografía comercial o publicitaria, fotografía de moda, fotoperiodismo y video digital. Con esto, logramos que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para desarrollarse como fotógrafos profesionales. La Escuela de Fotografía está comprometida con la calidad académica. De esta manera, logramos un profesional que se inserte rápidamente a los medios productivos. La carrera de fotografía que ofrece el Instituto Técnico Superior Comunitario viene a reforzar un poco al fotógrafo o a los que estén aspirando a estudiar fotografía en distintas áreas, acompañando siempre en la parte intelectual del fotógrafo. Tenemos muchas materias donde puede preparar muy bien al estudiante para poder trabajar en cualquier rama de la fotografía. Profundizamos en todas las áreas de la fotografía. En el área social, en el fotoperiodismo, en el retrato de estudio y en la fotografía comercial y publicitaria. Y todo eso lo apoyamos en una cantidad de equipos de última tecnología. Cámaras, luces, de todo lo que un fotógrafo necesita para hacer un buen trabajo. De la ventaja que tiene el Instituto Técnico Superior Comunitario están la infraestructura y los equipos. Contamos con aulas suficientes para poder impartir las clases, tanto teóricas como prácticas. Tenemos laboratorios de postproducción de altísimo nivel, con más de 25 computadores, con todos los softwares necesarios para trabajar. Tenemos un amplio estudio fotográfico donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el retrato de estudio, la fotografía publicitaria y todo lo demás. Tenemos aulas audiovisuales y los equipos que son muy importantes. Los estudiantes no necesitan tener cámaras para aprender fotografía, ya que aquí contamos con las cámaras. Tenemos varias cámaras, algunas 30 cámaras fotográficas para que los estudiantes puedan trabajar con ellas profesionalmente. Son de diferentes marcas para que el estudiante las pueda conocer muy bien. Creo que tenemos unas herramientas para dar lo mejor de sí y para a la vez tenerla como un pie de amigo para los estudiantes, para que puedan reforzar su intelecto y su capacidad de hacer fotografías. Tenemos todo lo que se necesita para desarrollar un buen profesional. Nuestra metodología está empeñada y la empleamos sobre todo en el elemento práctico. Para nosotros es importante el elemento teórico, pero sobre todo el elemento práctico. Desde que el estudiante entra a la escuela, ya está manoseando las cámaras, está aprendiendo a manejarse en el lenguaje audiovisual, está aprendiendo a hacer fotografías, y eso lo hace desde el primer día hasta que sale. Nos enfocamos en la fotografía digital. Eso le da una ventaja a los estudiantes de que pueden ver el resultado de una vez de sus prácticas, y eso permite que su aprendizaje sea más rápido, además de que es lo que se está utilizando ahora mismo. Entonces nosotros, aunque tocamos lo que es la fotografía análoga de forma teórica, en las materias de fundamento, nos enfocamos al trabajo con la digital. Ellos tienen de la mano cámaras Canon y cámaras Nikon, para que ellos puedan manejar los dos formatos, y ellos elijan con qué marca se queda. Además de que les enseñamos a utilizar las cámaras de forma intuitiva, que puedan coger cualquier cámara de cualquier marca y la puedan utilizar sin ningún problema. La metodología es bien dinámica. Para mí no parece una clase muy seria, sino es súper dinámica, con teoría obviamente, y mucha práctica. Eso sí, es muy práctica. Los profesores nos llevamos también a los estudiantes, a los trabajos profesionales y comerciales, y así ellos tienen una gran participación. El fotógrafo no solo tiene que tener la capacidad de mirar por el visor. Creo que en la metodología de trabajo intentamos darle a los chicos también capacidades intelectuales, capacidades también psicológicas y filosóficas a la hora en la que ellos hablan de su propia fotografía. Estoy muy contenta con los estudiantes, siempre dispuestos a trabajar, no solamente haciendo fotos, sino aprenden también asistiendo en cualquier trabajo profesional. Aprenden mucho sobre cómo son los trabajos reales, que no solamente son las prácticas que se realizan aquí, sino ellos ven el tiempo y los percances que cada quien tiene en diferentes trabajos comerciales. Sin que suene pretencioso, pero tiene la escuela en sus manos unos profesores que han sido formados tanto dentro como fuera del país. Y a la vez, unos profesores que se han formado en distintas áreas, como las áreas de publicidad, las áreas de moda, las áreas de fotografía documental y la fotografía social. Con lo cual, los estudiantes van a tener un amigo que está capacitado en distintas áreas y puede hacer que eso también sea beneficioso para los estudiantes. La carrera se divide en dos años y un cuatrimestre, a través de 95 créditos. En esos 95 créditos empleamos, además de fotografía, video digital. De esa forma, el estudiante se involucra con la tecnología más avanzada. Un dato es que este video ahora mismo está firmado en la clase de video digital. Este es el trabajo final de la clase de video digital. Y los muchachos de video digital son los que están aquí. Empleamos la fotografía en las formas más diversas posibles. Le damos mucha postproducción, le damos mucha fotografía para que se desarrolle en el manejo completo de la cámara, pero también lo especializamos en las partes más trascendentes, donde pueda negociar rápidamente. La fotografía de estudio, la fotografía comercial y publicitaria, el fotoperiodismo y la fotografía artística que llena el alma. Las exposiciones han sido algo muy importante de la escuela, porque además de ayudar a proyectar la escuela, ha ayudado a proyectar a los estudiantes y a darle más confianza a ellos. A ellos ver su trabajo y ver el puesto, eso le ha dado mucho más fuerza a ellos y lo ha motivado más a aprender. Las exposiciones fotográficas colectivas que hace la escuela, hacen también que el alumno empiece a tomar cierta consideración de lo que hace y empieza a tomar cierto valor. Y es una oportunidad que fotografías de alumnos ya se estén viendo en grandes lugares que son prestados para estas exposiciones. Con lo cual, siempre he creído, siempre he creído que una exposición o una exposición colectiva ayuda muchísimo a que mi pensamiento lo puedan ver otras personas, a que mi manera de ver el mundo lo puedan ver otras personas. La materia de fotoperiodismo está bien completa, ya que existen los viajes y los estudiantes pueden realizar las fotografías en diferentes zonas del país. Desde el primer cuatrimestre en que los estudiantes entran a esta escuela, intentamos también llevarle a viajes, a excursiones organizadas por la escuela con la ayuda del Instituto Superior Comunitario, para que ellos también entren en contacto con ese mundo exterior que hay afuera, que entren en contacto con la naturaleza. Estos viajes ayudan al alumnado a que también puedan salir de su entorno y puedan ver otras ciudades, otras maneras inclusive de comportamientos que hay dentro de este mismo país. Y eso ayuda y refuerza un poco a la visión que tiene que tener un fotógrafo de su entorno. El objetivo fundamental que nosotros perseguimos es comprometer al estudiante en su capacidad. Yo creo que eso lo vamos a ayudar a través del esfuerzo, a través del aprendizaje. Tenemos el apoyo del Estado con toda la tecnología. Por primera vez una institución está inspirada en lograr desarrollar toda la capacidad que puede darnos toda esta comunidad que tanto nos necesita. Nuestra misión es crear a profesionales que dominen técnica y artísticamente la fotografía, para así contribuir al desarrollo de este arte y de la nación. Gracias por ver el video.